Ya, ¿estamos listos? Estamos. ¿Vayas a grabar? Estamos grabando. Está bajando lentito. ¡Oh, qué vuelto! ¿A dónde está? En Morales. En Morales más arriba, por el lado de Morales. ¡Ah, vamos a ir a un lado! ¡Ah, vamos a ir a la distancia! ¡Vamos a ir a la distancia! ¡Vamos a ir a la distancia! ¡Hay dos fuesas! ¡Vamos a ir a la distancia! ¡Vamos a ir a la distancia!